Si de algo se sufre en el mágico San Cristóbal de las Casas, es del servicio tan deficiente de las telecomunicaciones, mismas que en temporada de lluvias suelen colapsar aún más. Mire, ayer hubo una pésima colectividad en internet y el servicio de televisión por cable no funcionó en toda la tarde. Sí, de hecho esta semana sí nos afectó bastante, hubo detalles con respecto a la línea. Sí teníamos prácticamente reportes de clientes, que no les funcionaba lo que son la red, navegación, o sea, así nos está afectando bastante. Lo que más sufren es la baja latencia del servicio de internet, así como la de televisión. Como ven, estamos reportando muchas fallas por lo que son cortes de energía eléctrica en varias colonias y aparte por respuesta de la lluvia que afecta mucho a lo que es la velocidad del mando de ancha. De acuerdo con un solo establecimiento, al menos 10 usuarios llegan a su cursal a reportar las fallas en sus servicios de telefonía y o televisión por cable. Y sin embargo, estas fallas pueden tardar en ser atendidas. Bueno, comúnmente los reportes son atendidos de 24 a 72 horas, es el tiempo en el que un técnico va y visita su semisilio. Yo creo que para que no suceda esto, la compañía había de tener algún plan B siempre en este caso. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de situaciones. No obstante, en algunos casos existen alternativas que podrían beneficiar a los usuarios, principalmente de telefonía celular. La compañía está trabajando mucho en lo que es la recepción de señal. Manejamos otras alternativas como lo que es la red extendida. Esto quiere decir que no solo manejamos lo que es la compañía tal cual, sino que podemos anclarnos a cualquier otra red. No se desespere. Le aseguro que quienes están atendiendo sus necesidades, solucionen en la medida de sus posibilidades. Tengan mucha paciencia en lo que es la recepción del cliente y que siempre nos compren que parte de nuestro trabajo es tratar de solucionar todos los problemas, aunque no siempre se puede a todo tiempo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.